Hoy en este Salón de Pleno del Ayuntamiento de Córdoba hemos apoyado una moción para tratar de posibilitar que los ayuntamientos puedan destinar el superávit que tienen de su presupuesto al uso de sus competencias, al ejercicio de sus competencias. Puedan destinarlos a inversiones sean o no de las calificadas por el Gobierno del Partido Popular como financieramente sostenibles, es decir, puedan destinarlas a planes de empleo, a ayudas sociales, a todo aquello que nos permita rescatar a la gente de esta crisis en la que nos han metido y no necesariamente destinar ese dinero a la devolución anticipada de unos préstamos que venimos pagando con facilidad. Y es que el Ayuntamiento de Córdoba se encuentra entre esos ayuntamientos que cumplen con la sostenibilidad financiera, que efectivamente no se encuentran gravemente endeudados, que pueden atender a sus obligaciones y por eso, además de atender a sus obligaciones, queremos atender a la gente. Para eso se establecieron esas obligaciones, para eso solicitamos crédito y para eso queremos hacer inversiones que atiendan a las necesidades reales de la gente y no a las que nos impone el Gobierno del Estado. Gracias por ver el video.